A 30 días del anuncio hecho por el Gobierno de Canadá en torno a la eliminación del visado para los ciudadanos mexicanos, la medida no ha entrado en vigor, reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores. La implementación de este acuerdo podría materializarse en un periodo de hasta seis meses, detalló el delegado de la dependencia, Francisco Ángel Maldonado Martínez. Cuestión de semanas o meses en que esto ya empiece a materializarse y a caminar. Yo espero que sea en cuestión de semanas o más tardar meses para que en cuanto antes ya los mexicanos con el solo pasaporte puedan ingresar a Canadá. Yo creo que más que lo esté deteniendo Alia es simplemente los tiempos administrativos que marca Canadá en las previsiones tanto administrativas como jurídicas que tendrá que llevar a cabo. Después de estar restringidos desde el 2009 ya anunció que es oficial, entonces las semanas o meses que tarde esto es simple y sencillamente, por lo que sabemos, tiempo para poder acomodar todo. En el caso de Oaxaca, la eliminación del visado se traducirá en un ahorro de más de 8 millones de pesos para los jornaleros agrícolas que año tras año viajan a laborar en aquel país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en 2015 laboraron 1.500 oaxaqueños en campos canadienses. La mayoría de estos trabajadores agrícolas en un 80-85% se van a los Estados Unidos y el resto se va a Canadá. Espero que con la eliminación del visado los porcentajes puedan aumentar en el país vecino de Canadá y sobre todo se sigan ampliando estos espacios que al final de cuentas es trabajo legal y bien remunerado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.